En octubre, saltaron las alarmas en nuestro fútbol base por un resultado abrumador. Para muchos, humillante goleada. Fue en Sevilla, en un partido, de Alevines cuando el Aznalcázar le dosó un 53-0 al Palomares Juniors. Pero esto no es un caso aislado. En Burgos también sucede con el Alba Castelae. Todavía no ha ganado ni un solo partido. 17 partidos, 0 puntos, 320 goles en contra y 3 a favor. ¿Qué se le dice a un jugador así? Bueno, más que motivarles, intentamos que lo pasen bien. Como sabemos que van a perder, porque ellos mismos ya lo saben, los padres y todo. Es un poco duro, pero yo creo que no son conscientes de la cantidad de goles que reciben. Una media de 20 goles por partido. Entonces sale un gol cada dos minutos. Los niños vienen con ilusión a divertirse, pero los padres sufren. Sobre todo Mónica, la madre de Dani, el portero, que no sabe los goles que le meten. No llevamos la cuenta porque él en cuanto llega a un momento del partido en que al partir del gol 12 o 13 deja de contar. No tocan el balón, pues te dedicas a sacar de medio campo y poco más. Pero al final nos vamos a cargar el espíritu deportivo de los niños. Empiezan a decir que son malos, que no valemos para nada y eso es bueno. Este desfase no lo explica en la sede del club El Presidente. Dice que es por la edad y por la categoría. Todos los años teníamos dos equipos de Prebenjamín y el año pasado se nos fueron los chavales que este año tenían que tener siete años. Entonces solo nos han quedado chavales de seis años, pues tienen que jugar en la categoría superior que teníamos, que era primera división. Ellos tenían que haber jugado en tercera división esta temporada y hubiesen hecho un papel digno. Ellos cuando más se cabrearon fue después de un resultado de 31 a 0 que apenas le dejaban sacar de puerta. Cuando íbamos a sacar de centro se ponían sus seis jugadores alrededor del círculo central y en cuanto sacábamos salían los seis, nos la quitaban y aquel partido nos metieron 31 goles. El otro equipo venga a presionar para ni dejarte sacar de portería, los padres de los otros equipos les animan para que sigan metiendo, metiendo, para que su hijo sea el pichichi y no se pasa bien. Yo creo que hasta un número de goles se puede marcar, que a partir de ahí ya es un poco ensañarse con los niños. La gota que comó el vaso fue un titular de un periódico tras una goleada. Ahí los padres quisieron retirar al equipo. Me lo plantearon los entrenadores que estaban pensando en retirarse. Entonces yo les expliqué a los padres las consecuencias que traía. La federación nos castigaría el año que viene sin poder presentar equipo. Además si nos retiramos nos ponen una multa al club y luego no nos dejan competir en dos años estaríamos perjudicando al equipo que precedería el año que viene. Es muy duro, yo me pongo en el lugar de los niños y es muy duro. Yo si iría a jugar al fútbol ahora y me meten 20 goles todos los partidos, lo dejaba al segundo día. Y hoy se enfrentan al líder, al vadillos, club de fútbol. Han ganado todos los partidos, 100 goles a favor y todas las miradas en Dani, que no saben los goles que le han metido. Creo que han sido entre 19 y 17. Voy a seguir entrenando y jugando. Ese es el espíritu, pero no olvidemos que están en formación, son niños.